Hola chicas, es la sexta vez que intento grabar este video, así que espero que me salga bien y bueno, hoy les voy a enseñar tres diseños de uñas que son así como tipo retro, más o menos están algo laboriosos, pero en verdad están muy padres y bueno, vamos a empezar el primer diseño se va a tratar sobre el juego de gato, pero en vez de círculos vamos a utilizar corazones lo primero que vamos a hacer es tomar un barniz blanco y nos los vamos a aplicar en toda nuestra uña y vamos a dejar que se seque muy bien, ahora vamos a tomar un barniz negro y vamos a agregar una gotita en nuestro papelito, ya saben, y ahora con nuestra herramienta vamos a trazar líneas, van a ser en vertical y en horizontal, dos y bueno, no tengo el gran pulso, pero lo vamos a intentar les va a quedar algo así, más o menos y ahora con el mismo negro vamos a trazar X tratando de dejar tres lugares libres hacia la misma dirección así, como ven yo dejé tres espacios libres que son este, el de en medio y el de acá nos dejé en diagonal y vamos a tomar nuestro barniz rojo, bueno un barniz rojo y dar una pequeña gotita con eso vamos a hacer tres corazones en los espacios que quedaron libres si no saben cómo hacer corazones pueden iniciar haciendo Vs y de ahí dándoles la forma como haciéndolos más gruesos o más delgados y les quedan los corazones y les va a quedar algo así ahora el segundo diseño vamos a necesitar dos colores así que se van a ver más yo voy a utilizar este azul y un morado y por supuesto no falta el blanco pero si ustedes no tienen estos o no les gusta pueden utilizar dos colores que ustedes prefieran el caso es que combinen y lo que vamos a hacer es aplicar estos esmaltes en forma vertical de esta manera en la mitad de nuestra uña no importa si la línea nos queda chueca de hecho no se va a notar y la otra mitad la cubriré con un morado los dejaremos secar un poco ahora vamos a tomar nuestro barniz blanco y vamos a agregar una pequeña gota y lo que vamos a hacer es trazar una línea como en zig zag en medio de nuestro del partido más bien de nuestros colores y la siguiente manera traten de hacerlo lento rayita por rayita para que no se equivoquen no se vea mal y les va a quedar así se ve como tipo cierre está bien padre y bueno ahora el tercer y último diseño vamos a necesitar un verde yo voy a utilizar este de bisú de preferencia que se parezca un verde como planta un rojo intenso y obviamente el blanco vamos a hacer lo mismo que en el anterior diseño vamos a trazar una mitad verde y una mitad roja roja y el rojo ya está mucho más potente muchísimo vamos a dejar que se seque muy bien ahora vamos a poner una bolita una gotita más bien con nuestro blanco y con nuestra herramienta de trabajo vamos a trazar una línea por en medio de nuestros dos colores y vamos a ir sacando líneas en diagonal pero así abajo esto va a aparentar las líneas que traen las plantas esta planta es así como bien loca y les va a quedar así y bueno chicas eso es todo espero que les hayan gustado los tres diseños que son el gato de amor se podría decir el cierre y la planta espero que les hayan gustado y bueno pues nos vemos en el próximo video bye